¡Esa! Todos juntos se van a llevar puesta la democracia. Muchos todavía se preguntan por qué ganó mi ley. Y muchos sabemos que ganó porque la democracia que se venía llevando adelante con el verso de la educación pública, y digo el verso de la educación pública, la salud pública, porque se defendían ideas que ya nos estaban poniendo en práctica de la misma manera que como nacieron o se impulsaron en los gobiernos peronistas, ni en la época del kirchnerismo. Así que lo que se ve es que esta actitud de la política, de aumentarse los sueldos en el Senado, digo, por ahí tienen todo el derecho de hacerlo, no importa, pero no miden qué es lo que están haciendo, y levantan la manito disimuladamente. Digo, es una vergüenza. No se dan cuenta lo que están llevando adelante. No pueden hacer una política que no tenga que ver y corresponderse con lo que le está pasando al pueblo. Si vos no podés explicar por qué hiciste y votaste algo, no terminaron de derogar el DNU. No avanzan en derogar la ley ómnibus que propone mi ley, donde va a tener facultades delegadas para hacer lo que quiera tipo un emperador. Y en cinco minutos se ponen de acuerdo en el tratar el aumento del sueldo en el Senado. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no critico que los senadores, la política, tengan que tener los recursos que tengan. No estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que no miden cuándo hacen las cosas, qué impacto tienen, y cuando vos tenés que llevar adelante una política que no podés explicar porque no se puede explicar, más allá de lo que quiso decir la senadora Juliana de Tullio, una ultra-kignerista, ultra-cristinista, y bueno, muchachos, hoy todos les están pegando, no se dan cuenta. Hasta los más kigneristas en los medios de comunicación le pegan. Algunos se quedan callados. Y eso es la negativa. La positiva es que, más allá de todas las jugadas que haga el gobierno, el 23 va a haber una marcha muy importante, marcha federal de los universitarios. Hacía rato que no se veía el movimiento estudiantil en pie de guerra, luchando, organizándose. Y este es un dato muy, muy importante. Estas clases públicas que se están haciendo, lo que se hizo ayer frente al hospital de clínicas, demuestra que hay un rechazo a las políticas de Milley, que no es masivo, que no define en un día la caída de Milley. Lo decía ayer, esto no se va a definir en un día. Va a ser por acumulación de golpes que se le den a esas políticas lo que va a ir ganando gente, porque estoy seguro que muchos de los universitarios que hoy están en las gradas asistiendo a las clases públicas, muchos de esos votaron a Milley. Nunca me olvido que el día que ganó Milley fui acá enfrente y dice, no va a ser lo que... Milley no va a ser lo que dice, me decía la señora del kiosco de acá enfrente. Mi hija quiere entrar a la universidad, así que yo creo que Milley no va a ser lo que... Bueno, señora, hizo eso. Usted, su hija, todos votaron mal. No los condeno por eso. Lo que digo, y recupero, como siempre decimos, es que todos vayan viendo, abriendo los ojos y defendiendo otro tipo de política. Así empieza este viernes de salir por arriba.